Bueno, no sé cuánto recuerdan que el domingo pasado yo estuve hablando de un chico que vino haciendo autoestop desde Argentina hasta Ecuador al Congreso a recibir su bendición. Bueno, pues aquí tenemos a Kevin, que ha sido de verdad una bendición en mi vida ver este hombre venir desde tan lejos a recibir de las aguas. Pero quiero pues que él cuente su experiencia, a ver cómo se sintió, qué es lo que sucedió. Buen día, buenas tardes, saludos a todos. No más Kevin Rodríguez, vivo de un pueblito del sur de provincia de Córdoba, se llama La Carlota, y me vine haciendo dedos a un discurso colectivo. El hambre la sé, movido por una necesidad de una liberación en mi vida, de soltar lo que me afligía, de lo que me pesaba, de la mochila arriba. Y bueno, el padre me dijo un día cuando yo estaba en mi dormitorio, sentado, te quiero ahí, y acá me tuve, buscando una liberación, preso de una cárcel espiritual, en busca de liberación en el hombre de él. En los espíritus inmundos le decían que se lo iban a llevar y que lo iban a matar. Y él vino el primer día en el congreso y realmente yo vi cómo esos espíritus inmundos en su boca me decían, somos muchos, no vas a poder y nos lo vamos a llevar y lo vamos a matar. Pero Kevin al día siguiente del congreso estaba allí sentado buscando su bendición y he visto una de las liberaciones más gloriosas de la historia y hoy estaba como aquel endemoniado gadareno vestido y en su sano juicio dándole la gloria a Dios en el servicio dominical. De verdad puedes creer que si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti con sanidad, liberación y salvación. Muchas gracias por todo, muchas gracias al Espíritu Santo y gracias a todos, saludos a toda la Iglesia de Cielos Abiertos y los que forman de ellos. Amén, amén.